Tiene buena pinta este mapa Tengo la vaca al lado mío que me pidió antes Ya veo que... Mira, te veo, te veo, estoy saltando A ver si me ves Yo también estoy saltando Ah, ahí estás, ahí estás Corra por los cofres Por los cofres Pero la cosa es que Me tocó un lugar en el que Voy a tener menos carrera que los demás Uy, no, y no salí corriendo, ya está Oh, espada, me la llevé Me la llevé, me llevé la espada, tío No me lo puedo creer Ahora hay que ponerse a pegar a la gente, tío Eso no me llevé nada Eh... ¿Por dónde estás? Ala, yo estoy pegando a la gente aquí con mi espada Tengo un casco, estoy... Ay, ya te veo, ya te veo Venga, vamos por ahí Yo no tengo nada ¡Yupi! Tengo mi espadita Na, 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 na Este se la va a llevar Puto lag, tío Chao Ey, pero ¿dónde te fuiste? Mira, estoy aquí Detrás tuyo Tío, este hombre no muere, tío Te metiste por aquí Vale, te veo ¿Has encontrado algo? Sí Si, eh... Pocas cosas, pero si tengo un lingote más Uy, cuidado que viene uno con espada Vale, le espero aquí arriba Ven, sube Espera, no, yo me volví Ay, ya me están pegando Vas a morir No mueras Que tengo una espada ¡Hala! ¡Chao! Tengo una zanahoria de oro Na, 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 na ¡Hola, amiga! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, amigo! Me venía a pegar ¡Chao! Vale, hay un tío ahí No, 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 no Me voy No hay nada, no hay nada, no hay nada Oh, otra espada, tío Oh, qué lástima Que no estoy cerca tú ¿Dónde estás, tío? Yo estoy Donde te han empezado a pegar Estoy Estoy como en un jardín Eh, bueno, eh... A ver si nos encontramos A ver Joder, este hombre Pero ¿por dónde se mete, tío? Yo paso Que me caigo y me mato Uy, uy, uy Nos encontramos luego en el respawn Si quieres Estoy en el respawn Vale, voy para allá Me están persiguiendo Voy para allá Voy a intentar salvarte Vale, vale Voy para allá Seré tu salvador Pero antes miro a los cofres, eh No te creas Eh, tranquilo Oye, tranquilo, viejo Ahora salí del respawn Y me estoy yendo Comida, comida Palo ¡Hala, hala! ¿Me viste, me viste? Estoy detrás tuyo, vamos Sí, 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 sí Toma, una espada Píllala La solté ahí, eh Gracias ¡Oh! ¡Vámonos! Eh, pero acá hay un cofre Ya, ya, ya los he abierto todos A ver Mira, ahí hay otro Si me toca un lingote y más Mira, mira, hay uno con una espada Hay uno con una espada y cota Vamos a darle Dale, dale, dale Dale, que está bugeado Me pegaste a mí Ya Me bajaste un montón ¡Hala, ya está muerto! ¡Uy! ¿Me das comida, por favor? Sí Que no regenere vida Toma, comida Uy, gracias A ver Vamos bien, vamos bien Esto es el tiempo Y algo de armadura ¿Tenés algún casco que te sobre? Toma, este de nada Y este también ¿El de cota de Masha? Vale Dos espadas tengo y todo Vámonos Bien Comida Y tengo hasta una manzana de oro Vámonos Tengo un lingote de oro Y un Y un palito ¿Uno de hierro tenés? No Qué lástima Porque yo tengo uno de hierro Y un palito Qué pena, tío Imagínate que tenemos uno de hierro, macho Lo partimos muchísimo A ver Nada por aquí A ver yo ¿Entramos acá? Entramos Eh, que no se hagan A ver Aquí hay algunos Hay hornos Ala, ala Más espadas y todo Sí Vamos tochetados de espada, tío Yo llevo dos espadas, tío Nada, nada No hay lingotes Estás arriba Ala, ala Que podemos mejorar No tenemos experiencia Qué pena Uy, un cofre Ala, ala Es verdad Muy bien, comida Vale, bien Comida, palitos Pero, bueno Tengo un hacha Un hacha de madera Y yo Vamos a ver Vamos abajo Eh, eh Aprovechamos y calentamos comida En los hornos ¿Tienes carbón? Eh, no Pero puedo usar un hacha de madera Que tengo Ostras, es verdad Pues vamos Lástima que no se puede usar los cuencos Pues yo no tengo Ah, sí Tengo aquí un pollo Tengo un palito también Así que lo puedo quemar Dos palitos se necesitan Porque Tarda O sea ¿No tiene suficiente fuerza o qué? No, claro Se acaba muy rápido Sí Pues he gastado un palito para nada Cago en la Te lo dije muy tarde Tengo para hacerme un mechero Pero prefiero hacerme una espada de hierro Cuando la tengo Sí Mejor sí Un Abreu Insta Vámonos Porque nos sirve demasiado Yo también tengo para hacerme un mechero Bueno Podríamos hacernos un mechero Vamos a ver Sí Eh, dame ¿Tenés el lingote? No, no, no Podríamos Por eso me he liado Ah Tengo uno de flint Y tal Pero no Ah, eso también El flint Lo meto ahí Aquí ha entrado alguien, eh Porque esto está abierto Anda, mira, hay cosas ¿Hay cosas? Entonces acá también Ojalá Voy arriba No Ojo, eh Porque Había cosas ahí Pero por ahí no lo vieron No hay cofre No hay cofre Ni nada Hay una mesa Quedan nueve, eh Quedan nueve, chicos Hay uno allí ¿Le ves? ¿Ves el nombre? Abajo a la izquierda Sí Sí, sí, sí Lo veo Vamos a por él Vale ¿Cómo bajamos? Esa es la cuestión La gran pregunta Joder ¿Llevas un pantalón? A ver No Ah, es por la skin Ah, pues sí, sí Que llevo Yo pensé que me decías Si lo llevaba En el inventario Corre Aquí hay escaleras Aquí hay escaleras A ver Vamos a ver porque Debe tener varias cosas Uy, espera Acá hay un cofre Ala, ala Estoy bajando, eh Estoy abajo Uy, bien Más armadura A la izquierda Está a la izquierda Al buen hombre ¿Estás abajo? Sí Ay, yo ya lo tengo Adelante mío Ven, ven Está ahí Ala, sí soy yo Cabrón No, no, no Perdón Corre, está ahí Eso fue Está ahí, está ahí Corre Espera, espera, espera Que te suba la vida Si no Me como la esta de oro Y vamos a por él Perdón Eh, no lo hice a propósito Es que veo uno Veo uno, ¿viste? Tiene cosas Y se está escondiendo de otra Es un maniático Me está matando a mí Soy de tu equipo Mato, mato Mato a los A los de mi Dios Has visto el vídeo, ¿no? Yo también mato a los de mi equipo Tranquilo, es normal Ah, bueno Corre, que está enfriando cosas Es... Ah Tiene mazo de armadura, tío Métele, métele Somos dos contra uno Dale, dale, dale Que se bubeó Eh, que me mata Eh Le mato, le mato Con dos cojones Pensé, lo maté Ala, ala, ala ¿Cómo corre este hombre? ¿Cómo corre? Anda, hay que te den por culo, tío Pues nada, hijo Te ha matado Se ha llevado mis cosas Ah, a vos también te mato Que no, que no, es broma A ver, aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Se ha llevado mis cosas Puedo liar parda A ver, ¿qué tenías tú? Joder, es que tengo tres espadas, tío Este malecón se encerró ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que veo uno que se encerró Joder, pero ¿qué le pasa a mi madre, tío? Es más gilipollas, tronco Vale, quedan seis, tío Este ya empieza a ser épico, ¿eh? Te esponsorearía, pero... No No es que no, va a ser que no A ver que es que te diga A ver si hay algún cofre por acá Bueno, mira En estas escaleras que veis acá Quedan cinco, tío Quedan cinco, no puede ser En estas escaleras hay un cofre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me estás mirando a mí? O sea, subiendo las escaleras hay un cofre ¿Estas? Sí Anda, mira Ahí abajo, ahí abajo Anda, una espada y flechas Bien Cinco flechas Ahí voy a ver qué pasa Uh, acá puedes bajar a la playa Es inmenso este mapa Aquí hay otro Más cosas Ah, bueno Uf, tío, esto es Esto es muy difícil Estoy súper nervioso Qué lástima ¿Por qué te habrás muerto? Es que... Y eso que me has pegado, ¿eh? O sea Eso es el karma, tío Por pegarme Sí, pero es inmenso este mapa Joder Ya te digo Voy a soltar cosas que no me hacen falta Esto por aquí Esto por aquí Mételo en el... En el cofre No, porque así desaparecen Ah, bueno Veinte minutos A la de match Vale Con eso Cuando cruces el puente El puente hacia la izquierda tuya Espera Un segundo Abajo del árbol Sí, a la izquierda Hay un... A la izquierda Abajo de este árbol Hay un... Vale, ya lo vi Nada Ah, sí, sí Que hay cosas Me va con lag Pero no hay nada interesante Puf, puf, puf ¿Dónde estás? Tened cuidado acá, ¿eh? Tened cuidado acá Con los agujeros Igual si te caes Te caes al agua Sí, por eso A ver, mira a ver si hay algún cofre O hay alguien O algo así ¿Alguien? Eh, pará Te pasaste un cofre Te pasaste un cofre Ah, ya lo vi Nada Hacha de piedra Inservible para este profesional Vale, me meto en la casa En la casa En la casa hay un pistón Y al lado hay un cofre Nada ¿No hay nada o...? Nada, nada Y arriba hay un cofre en la cama Ah, la otra espada de mierda, tío Es que no hay nada, tío Nada interesante Cosas hay Pero interesantes no Me tira al agua, tío A ver Eh, espérame que... Ah, mira Acá en esta islita chiquita Que es como una punta Antes de caerte al agua Hay un cofre Arriba de todo ¿Por aquí? Cuando te tires al agua Vas a ver una islita muy chiquita Mira, aquí hay más cofres y todo Al lado Un este de hierro Más flechas Bien, bien A ver si encuentro una mesa de craftear ¿Por dónde estás? Ah, seguiste... Seguiste por los árboles Sí, seguí por aquí Oh, otro de hierro Si hay una mesa de craftear Me hago una... Una espada de hierro, eh No me fastidio Y acá... Acá hay otro cofre Cuando cruces el puente Vale Voy a ver... Mira a ver si había una mesa de craftear aquí dentro ¿En la casa? ¿Querés que me fije yo mientras vos seís? Ah, mierda No está Y mira a ver arriba Fíjate a ver arriba Si hay alguna... Algo Justo Me aparece mesa de craftear por todos lados Pero cuando no la necesitas Claro No, mesa de craftear no hay Vale, por aquí Por allá Aquí hay otro cofre Nada Ah, ese era el que te... Ah, ¿viste? Ala, ala ¿Cuántas plumas? Veinte plumas llevo Me tiro, ¿vale? Eh... ¿Tenés arco? Sí ¿Tenés flint? Sí ¿Tenés palos? Sí Antes de que te tires Hay un cofre acá en el risco ¿En él? En el risco Antes de caer, ¿no? Eh... No, date vuelta Por aquí Cuando se des derecho Hasta que llegues a estas plantitas Eh, no A tu derecha Aquí Digo, a tu izquierda Me confundí Por aquí Ahí, por ahí, por ahí Por aquí ¿Me tiro? Del otro lado No, no, no Anda del otro lado Por aquí ¡No! ¿Por dónde? No Por aquí Ah, mira, eso se puede romper Eh, no, mira Subite de vuelta Y anda por el otro lado Ah, por el otro Vale, vale, vale Claro, es que Por el lag, viste No me doy cuenta Vale, me como esto Por aquí Ahí ¿Lo ves? Ah, vale, ya Ah, la, la armadura y todo Y otro arma Ah, bien Joder, me estoy chetando, eh Vale Esto por aquí Y esto por allá Uh Ahora sí Joder, como no gane, tío Al agua ¿Querés que me fije a ver si hay algo en esa casita? Sí, mira, a ver Ojalá haya una mesa de craftear Fíjate Que nunca he querido una mesa de craftear Pero bueno Hay un cofre Pero en mesa de crafteo no hay Arriba hay un cofre Vale Me voy a fijar en la otra casita Que está a la derecha Supongo que ya estará looteado Porque por aquí habrá pasado gente En la otra casita también Hay un cofre arriba Y abajo Mesa de crafteo no hay Los cofres lo único que tienen Los únicos cofres que tienen algo bueno Son los que están bien escondidos Si no, no Sí Y bueno, ahí hay otro que está allá arriba Y me voy a fijar En el otro Vale Uh, a ver, acá hay algo Me suena a trampa Ah, acá hay un cofre Más comida Eh, mira Cuando pases el puente Por abajo Sí A tu izquierda Vas a ver como una antorcha Que ahí hay un cofre No veo ninguna antorcha No, no, seguí pasando el puente Ah, vale Ah, vale Ahí Hay un Hay un cofre aquí Sí Y me fijé y no tiene nada rojo Así que no creo que sea uno de esos cofres Ah, flint Pues nada Manzanas y flint Ahora me sigo fijando en la casita Esta Arriba no hay nada En el piso intermedio Dios mío, ¿cuánto dura esto? No hay nada, ¿no? En el piso En el piso de abajo hay un Eh, cofre Escondidito Ah, vale Entonces va a mirar Aquí está Más flint Ojalá me encuentre una mesa de craftear, tío En serio Ojalá Yo sigo buscando ¿Por dónde está el respawn, tío? No, tenés que subir Ya Y bueno, por acá si seguís caminando no va a haber nada Mira, aquí hay uno ¿Un cofre? Sí Más flint Y hierro Y bueno, después de que camines una banda Te vas a rotar con una casa Que tiene otro cofre Pero ninguna mesa craftear Vaya tela Yo te diría que subas Vaya tela Ya te digo que si no Lo malo es que ¿Cómo subo, tío? ¿Cuánto queda para... Uh, falta un montón Un montón, eh A la leche más flint Comida Hierro ¿Por dónde estás? Por aquí Por la casa Esa que me has dicho antes Ah Ya llegué Hostia pa' ti Me va con un retraso Las hostias ¿En serio? Más hierro Más comida Más flint Pues nada, hijo O sea, como encuentro una mesa de craftear a lo tonto, tío Sí, pero estos son todos maricones Los tipos Con puertas de hierro Dios ¿Y dónde han encontrado eso? Porque tocan Uh, a ver Le abrieron la puerta Ah, no Con el llama Es como que... Ah, es la casa que luteamos antes Sí Que luteaste vos antes Pero... Eh, con una manija que debe haber en algún lugar Eh, deben de cerrar la puerta Este no Chau Están todos por las casas Es que no encuentro nada Es O sea, las casas que hemos visitado antes O que he estado visitando yo Eh, no Ahora Ahora subite por el puente Aprovecha de subir por el puente Yo mientras me fijo A ver si hay alguien arriba Es que es muy difícil Subir por el puente ese No sé cómo subir, la verdad Ah, no hay... ¿No hay escaleras? No Esas para subir Escaleritas Alala, ala ¿Cuánto cofre hay aquí? Eh, sí Y en el puente Arriba de todo Hay un cofre Pero... Es que me estoy hinchando a cosas Que no me sirven para nada Dejarlas en un cofre Las que no te estiran O tirarlas Como dijiste vos, ¿no? La cosa es que te perdí de vista Ahora Tío Ah, ahí estás En el agua Oh ¿Ha muerto uno? No, no Qué pena Sí Only five tributes remain Pues aquí me pone que hay cuatro Cosa más rara No, cuatro spectators Five tributes Es que mira Le doy a shift Y me salen cuatro Eso Y la gente, tío Qué guarra Este creo Si no hay nada Es el que visitamos antes No, sí Si hay algo Entonces El otro es el que visitamos antes Mira, está el vicious ese Se han conectado La verdad es que se torna aburrido Cuando no estás jugando Jajaja Más espadas Más pollas Más mierda Joder Eh, eh Ay, me bugué Madre mía Yo tengo Yo tengo Están arriba Una pregunta Están arriba Eh, están todos metidos en las casas Ya esperando para el match Joder, tío Cuánto tiempo tiene esta gente, macho Tienen toda la vida para Pues yo voy a intentar subir Ah, no Para, para, para Por donde vos estás Arriba Está, eh Uno Está como No sé Buscando cosas Pero ni siquiera está en el puente Está en la parte de arriba Arriba Voy a subir Ala, ala Es que una Una mesa de crafteo Diez minutos todavía Joder, hijo Qué bodre Madre mía Venga, coño Una mesa de crafteo Todavía no vi una mesa de crafteo Vale, estoy subiendo Casi llego al puente, tío Y si se sube por acá Qué, qué pasa A ver Vale, ya llegué al puente, eh Bien Por fin A ver este Este sigue en la casa Como un maricón Creo que he llegado Donde antes Y voy a llegar al 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 centro Tened cuidado Porque Está Hay uno Cat Bimes Ah, hay dos Que están haciendo team Cat Bimes Y Outrograman Están haciendo team Y Cat Bimes Tiene Eh Full Armor De hierro Y Onur Tiene todo hierro Excepto el casco Que lo tiene De De cuero No, no, no De cuero no De Oro Madre mía Lo tengo difícil Eh Y te acabo de ver Tu nombre Creo que no te vieron De pedo pasar Uff Esto ¿Dónde está El respawn? Tienes que subir Tengo que subir Ay, Dios mío A ver Yo te digo Por dónde subir Mira a ver Si hay alguna mesa De crafteo En estas casas Mira Una pleasure plate No hay mesa de crafteo Yo no puedo creer ¿Cómo no pueden poner mesa de crafteo? Joder, tío Si no hay quien viva ¿Cómo? ¿Cómo? Si no hay quien viva Si no ¿Cómo craftean? ¡Hala, hala! Se me ha cerrado la puerta ¿Y cómo salgo de aquí? A ver No, te quedaste en una trampa Yo no puedo creer Joder, tío Ahora hasta que ¿En una casa te quedaste? Sí, tío Tiene que haber alguna manera de salir No me jodas A ver Ah, entonces este no Es que se encerró Es que no pueden salir No pueden salir Flipas Ah, y estos dos ya salieron Los del team ¿Querés que los sigan los del team? A ver si te van a buscar Sí Ojalá vengan, tío ¡Ah, míralos! Les vi, les vi, eh Van a entrar Van a entrar Van a entrar Esto es épico Uno tiene una Una espada El que es full Full diamante ¡Hala, tiene de diamante, tío! Flipo Ese ¡Hala, hala! Que cebaos ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde me está hecho? ¡Hala, me mataron, tío! Mira todo lo que tenía No puede ser Me mataron Tío, iba en team No más No mames Iban en team Pero encima Encima Ay, ay, ay Joder, tío Eh, yo creo que disparando A la pleasure parade Se abre, eh Pero bueno Me tengo que ir a cenar, tío Lo siento